¿Cómo le va? Muy buen día. Bienvenido a esta edición de Hora 7. Aquí en La Red, ahí están las imágenes de las calles de Santiago con cielos despejados después de esta curiosa jornada de ayer con mucha nubosidad, con algo de precipitaciones solo en el sector cordillerano de la región metropolitana y ausencia de lluvia. Hoy se esperan 29 grados en la capital. José Miguel Villauta, ¿cómo estás? Estoy resfriado, no quiero resfriarlo. Oiga, comenzamos dándole un gran abrazo a los habitantes de la ciudad de Los Ángeles ya que en un día como hoy, en 1852, se le da el nombre a la ciudad de Los Ángeles, Los Ángeles Ley. Tenemos aquí, como California. Oiga, cuénteme, ¿qué ha pasado en Japón? En Japón está la preocupación por un movimiento telúrico tan violento, lo suficientemente violento para haber declarado una alerta de tsunami. Es un terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter que sacudió esta mañana hora chilena, la tarde de Japón, las costas de Honshu, al este de este país, según informó el Observatorio Sísmico de los Estados Unidos. Los inmuebles temblaron fuertemente en Tokio, a centenares de kilómetros del epicentro del sismo, según comprobaron periodistas de distintas agencias noticiosas. El terremoto sacudió violentamente en numerosas regiones del Japón, sobre todo las prefecturas siniestradas durante el devastador tsunami de marzo de 2001, lo que obviamente motivó distintas alertas. La agencia meteorológica nipona avisó que un tsunami de hasta un metro podría llegar a las costas de la región de Miyagi, una de las provincias más afectadas por el fuerte terremoto de hace un año y medio. También era interesante saber que se reportaba desde las costas de Fukushima, la provincia que alberga la maltrecha central nuclear de Tai Chi. Se advirtió allí de una posible subida de las aguas de hasta 50 centímetros. El hipocentro del terremoto se situó a una profundidad de 10 kilómetros bajo el fondo marino, frente a las costas del noreste nipón, donde se han instalado a los residentes de zonas próximas al mar. Se les ha llamado a buscar refugio en lugares elevados. Sin embargo, por ahora no hay reportes de más daños, de más víctimas, salvo la alarma natural. Y el Shoah, como puede ver usted ahí en pantalla, ha descartado que esto repercuta en una alerta de tsunami para nuestro país. Vamos a hablar ahora de la nana ladrona, una mujer que quedó detenida por la PBI luego de que fuera acusada por su patrona de robarle 110 millones de pesos en joyas y en relojes. La mujer ha quedado con arresto domiciliario. 110 millones de pesos en joyas y artículos de alto valor extraídos por la propia asesora del hogar. Esa es la acusación. Una situación insólita que quedó al descubierto durante la jornada de este jueves, luego de que fuera denunciada por su jefe y detenida por efectivos de la policía civil. Junto a ella, además, cayó preso el dueño de una joyería de Santiago Centro, quien tenía la misión de recibir los objetos que la mujer robaba. Según los antecedentes que maneja la policía, la mujer entró a trabajar durante junio de este año en un departamento ubicado en calle Aguas Clara 170, en la comuna de Lobar Nechea. Desde un principio, mantuvo la plena confianza de sus patrones, quienes en ningún momento dudaron del trabajo de la mujer. Pero la impresión de un giro de 180 grados cuando los ilícitos fueron advertidos por sus patrones. Según acusan, aproximadamente desde septiembre la trabajadora inició los robos extrayendo joyas y dinero en efectivo. De todo lo que pudo robar durante este tiempo, destacan un collar de oro puro avaluado en 40 millones de pesos y 10 millones de pesos en efectivo que la asesora del hogar había usado para ampliar su casa ubicada en la localidad de Los Ángeles. Según informes policiales, además establece que la mujer fue asesora del hogar del empresario Leonardo Farkas. Es que lo que dicen no es toda la verdad. ¿Pero si reconoces que robaste? Sí. Pero no lo que dice la prensa de todo ese dinero, sino que sería millonaria. En la audiencia de control de detención, se detalló que una vez que la imputada lograba extraer las joyas, las vendía en una joyería ubicada en pleno centro de Santiago a un valor de 3 millones de pesos. Parte del material que habría sustraído fue encontrado en su pieza en el mismo domicilio de sus dueños. Ella abusaba de la situación de haber sido contratada para los efectos de asesorar o efectuar labores domésticas en el hogar y ante esa circunstancia sustrajo una llave de una caja fuerte desde la cual se procedió a apropiarse de diferentes joyas y dinero en efectivo de la víctima. La falta de pruebas de la Fiscalía para acreditar estos delitos fue suficiente para que la jueza Paola Brito decidiera dejarla solo con arresto domiciliario, desechando la medida de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. Hace 48 horas le contamos la historia dramática de un hombre que fue baleado en Conchalí mientras circulaba por la calle Pedro Fontoba en su motocicleta. Es una historia curiosísima. Nadie se explica bien cuál es la génesis de esta historia de violencia, pero de un automóvil con vidrios polarizados se acercan dos hombres desde el copiloto, se baja la ventana y directamente le disparan y le provocan la muerte. ¿En qué va la investigación? Se lo contamos en la siguiente nota. Baleado en plena vía pública y fallecido en el mismo lugar sin recibir atención oportuna. Una muerte dramática que se originó durante la tarde de este miércoles en la comuna de Conchalí, específicamente en la calle Pedro Fontoba. Todo se inició cuando el joven, identificado como Juan José Oses, se transportaba en su motocicleta. Todo parecía normal, pero el sorpresivo ataque de un grupo de pistoleros desde el interior de un automóvil dejó atónito a los testigos. Con sus armas apuntaron a Juan y lo balearon sorpresivamente, impidiendo cualquier reacción. Ya fallecido, el grupo escapó del lugar sin dejar rastro alguno. Los vecinos que observaron esta balacera vieron poco y nada. Algunos solo se percataron del disparo. Otros vieron el automóvil y partes del armamento, pero nada que pueda dar con el paradero de los pistoleros. Sin la marca del automóvil y sin su patente, se dificulta la investigación de la policía. El vehículo después sigue la fuga. Lamentablemente no tenemos marca, modelo, solamente tenemos el color del vehículo. La joven víctima de 20 años murió instantáneamente. Por más que los vecinos intentaron trasladarlo hasta un centro de salud en la misma comuna, nada podía revertir su fatal destino. Una muerte con pocos testigos y culpables claros. Rencillas pasadas que quedaron saldadas durante este miércoles a balazos, a pesar de que Juan no mantenía antecedentes penales anteriores. Un vehículo blanco, pero no vi los detalles porque no me preocupé, me preocupé más de la persona que estaba en el suelo. Pensamos que era un accidente de tránsito y después vimos, supimos que era un balazo. Un ataque cobarde que sucedió justo frente a la polola de Juan, quien debió declarar esta situación frente a personal de la policía de investigaciones, quienes aún se mantienen investigando este caso, un enigma policial que se mantiene abierto en búsqueda de los responsables de este homicidio y de quienes hasta ahora se sabe poco y nada. Siete de la mañana con seis minutos, hay nueve grados. ¿Puede usted creer que un chofer del Transantiago decidió sacar a empujones a un auto que iba al frente porque este auto no iba a la velocidad que el chofer quería? Lo peor de todo es que esto ocurrió en la hora del taco. Sin mayores explicaciones necesarias, este fue el día de furia de César Salcedo, chofer de la empresa Express que presta servicios a Transantiago. Cuando el vehículo que estaba al frente de él no avanzaba a la velocidad que él necesitaba, perdió el control y simplemente lo movió por las suyas. En plena hora del taco, el pasado viernes a las 20.15, en pleno Providencia y Oscar Méndez sintió un topón. Se dio vuelta y sintió de inmediato otro más. Fue así que Ofuscado se bajó del auto y logró grabar este video. Y es que incluso desde las olvidadas amarillas siempre se ha reclamado el maltrato por parte de los choferes que andan enojados, que le gritan a la gente o que simplemente no abren las puertas o no paran. Para quienes tienen auto los reclamos son que se cruzan por donde quieren, como quieren, que echan la micro encima. Y videos como este lo confirman. Pero puede ser que no se haya mejorado nada, que luego de nuevos contratos y lineamientos siga todo igual. Ayer me tocó un chofer que se paró y como que sacó unos cabros chicos que no pagaron el paso. Sería como lo único que he visto. Depende mucho de la persona que se suba la micro, ¿cachai? Si va con la predisposición a pelear o a tener mala onda con el chofer, va a tenerla igual. Ha cambiado. Y un coche que ha cambiado para mejor. Otros conductores aseguran que la actitud es injustificable, pero de alguna forma entendible, pues hay una importante cuota de estrés en el oficio. La disculpa a la gente, pero hay gente que está un poco muy alterada por este asunto del trabajo, que es muy impresionante. Si bien, según la percepción de la gente, la actitud de los conductores ha mejorado, situaciones como esta y otras siguen ocurriendo y afectando a miles de chilenos. La empresa Express, luego de corroborados los hechos, decidieron desvincular al conductor. Lo primero va a pedir disculpas al afectado por un comportamiento de un trabajador nuestro. La verdad que no es la política de la compañía en ningún caso. Estamos muy preocupados por poder entregar día a día un mejor servicio. Y efectivamente, una vez que se comprobó el hecho, que pudimos corroborar que era un trabajador, un operador de bus nuestro, la actitud que tomó él, obviamente, nos llevó a tener que tomar la decisión de desvincularlo de la compañía. El caso está en manos del juzgado de policía local y la empresa aseguró que esperan que se resuelva pronto y de la mejor manera este desafortunado incidente. Hay que recalcar que este chofer pertenece a la empresa Express. ¿Acuerda cuando le contamos de este ranking de las peores empresas evaluadas en el Transantiago? Bueno, Express junto a Asacia están en los últimos lugares. Es decir, no nos sorprende tanto, estimado profesor. Me parece muy bien. Oiga, déjeme decirle de última hora que agencias internacionales están señalando que organismos oficiales de Japón están bajando la intensidad del sismo, que en un momento se habló de terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter y lo han precisado y lo han dejado en 6.2, es decir, un sismo bastante menor al que se nos habló esta mañana, eso de las 5 y cuarto, que se sintió en regiones del Japón. Ahora cambiamos de tema y le vamos a contar de esta situación que sigue incrichendo y que tiene que ver con el ministro de Educación, Harald Beyer, que solicitó al Consejo Nacional de Educación el cierre de la Universidad del Mar. Todo mientras se investiga además una supuesta red que vendía títulos. Usted sabe que está cuestionada, de hecho, la exdirectora de la Escuela de Enfermería de ese plantel. ¿Y qué dicen los alumnos? Que obviamente el desprestigio en el que caen las carreras de esta universidad les terminará afectando. Una situación que ya se venía mal y que se hace más grave con la solicitud de la Fiscalía Occidente de formalizar a Tania Aliocha González Correa, exjefa del área de salud en la sede de Maipú de la Universidad del Mar. Un proceso que se inició luego de que un grupo de alumnas representadas por el abogado Mauricio Daza interpusiera una querella contra la mujer por el delito de ejercicio ilegal de la profesión. Según los antecedentes que conserva el Ministerio Público, Tania González Correa aseguró tener el título de Enfermera y Médico General, este último otorgado por la Universidad de Chile. Sin embargo, en los registros de dicha institución superior no aparece ni como alumna regular. Además, se investiga una supuesta red de tráfico de títulos, todos argumentos que para los alumnos que ya egresaron de esta casa de estudios, significa un perjuicio en la imagen profesional que proyectan. Por esta causa, esta semana se publicó en el sitio www.ingresa.cl las posibles soluciones para los estudiantes que deseen continuar sus estudios en otras universidades sin perder las becas o créditos a los cuales postularon en esta casa de estudios. Las personas que se encuentren con crédito con garantía estatal pueden llenar el formulario que estará en el sitio y solicitar el cambio de universidad. Este derecho se puede ejercer solo una vez, pero en el caso de los alumnos de la Universidad del Mar pueden volver a realizarlo sin perder las garantías del crédito. Hay alumnos que no están de acuerdo con esta iniciativa y consideran que la propuesta de ingresa.cl conlleva más gastos y una pérdida innecesaria de dinero. Formalmente complicaría aún más las cosas. Si nos cambiamos de universidad, nos rebajan dos o un año y medio. Entonces personas que ahora van en cuarto año bajarían a segundo año, a tercer año, el primer semestre, que no es justo por todo lo que nosotros hemos invertido. Si bien el sistema de acreditación flexibilizó sus normas por los alumnos de la Universidad del Mar, esto no garantiza que la nueva institución los reciba, por lo que tendrán que buscar opciones que les garantice continuidad de sus estudios. Estudiantes que no se pueden cambiar de casa de estudio, por ejemplo, historia, pedagogía en historia. No existe otra carrera en Iquique, en otra universidad de pedagogía de historia, la más cercana es Arica. ¿Qué pasa con aquel estudiante que quiere irse a esta casa de estudio y no tiene la carrera en su ciudad? Complicado panorama para los cientos de alumnos. Y mientras no tengan soluciones por parte de los organismos correspondientes, no dudarán en poner en práctica todos los recursos legales que sean necesarios. Además del impacto que una situación como esta genera en los estudiantes, no solo de la Universidad del Mar, sino de otras que están cuestionadas por sus acreditaciones irregulares y por las sospechas que hay respecto de cómo lograron esa acreditación, está el interés ciudadano, que me parece es que esta investigación se lleve hasta el final. Y conozcamos realmente en qué condiciones se están educando muchos muchachos que además están hipotecando buena parte de sus vidas para pagar sus carreras universitarias. Fíjese que se dice que la Fiscalía va a llevar adelante esta primera parte de la investigación. Seguramente habrá detenciones, se sabrá quiénes son responsables, quiénes más se agregan a la lista de responsables, pero luego habrá una segunda etapa en que habrá nuevas universidades. El Clínic, el diario de Clínic, adelantaba ayer que, por ejemplo, la Universidad SEC, la que es propiedad del señor Segovia, está involucrada en el tema de las acreditaciones irregulares y seguramente él se ha citado a declarar en calidad de inculpado en los próximos días. Claro, el problema es que, ¿qué pasa si yo soy alumno finalmente? ¿Quién me responde a mí? Porque si me acepta a otra universidad, no me va a convalidar todos los ramos, voy a perder un año, lo que significa un costo económico. Y lo otro, lo que veíamos en la nota, que muchos jóvenes tendrían que seguir su carrera en otra ciudad. O sea, no solo hay un costo económico, sino que te tienes que alejar de tu familia y que de repente en esos años es importante. Bueno, hablando de familias que tienen vidas atroces, vamos a hablar de lo que sucede en Freirina, porque el horror de estas personas, de tener que vivir con los malos olores de la planta faenadora de cerdos, no se ha ido. Le hemos contado cómo en los jardines infantiles los niños ni siquiera pueden comerse la colación porque terminan devolviéndola. Frente a la insistencia de AgroSuper de mantener en el lugar la planta faenadora más grande del planeta, los vecinos de esa región se tomaron la ruta que une Vallenar con Huasco. Obviamente hubo violencia extrema. Otra vez estas imágenes se conocen desde Freirina y es que el conflicto, según los vecinos, está lejos de desaparecer después que el Servicio de Salud autorizara el funcionamiento de la planta faenadora. Esta situación transcurrió alrededor de las cuatro de la mañana o pasadas las cuatro de la mañana donde un grupo de personas se manifestó, cortaron los caminos antes de nuestras instalaciones. Las instalaciones fueron atacadas. Hoy encontramos con la garita de los guardias quemadas, esta bomba incendiada por Molotov. Según el subgerente de Relaciones Públicas de AgroSuper, solo se trata de un grupo segregado y mínimo que incita al conflicto e indica que la mayoría de los vecinos de Freirina sí creen en el diálogo y las soluciones por una vía más democrática, sin necesidad de incitar a la violencia. Esto no es la comunidad de Freirina, es un grupo de 60 personas. La comunidad de Freirina lo que quiere es diálogo, es una comunidad tranquila. Así la he conocido, así lo he manifestado y sin duda es una situación preocupante. Un video grabado en el momento del conflicto muestra un grupo de personas enfrentadas. Instancia en la cual se detiene a uno de los dirigentes del movimiento. Según el relato de los propios dirigentes, se trataba de guardias del lugar, quienes habrían proporcionado una golpiza a Yair Rojas, quien se encuentra en la UTI del Hospital del Huasco. El diagnóstico hasta el momento es de una policontusión, un TEC y un edema cerebral. Este además había sido detenido por parte de carabineros durante la protesta. Ustedes no tienen derecho a detener a nadie, lo trajeron de afuera. Quiero saber quién está detenido ahí. Mientras tanto, los vecinos no piensan bajar los brazos ante esta situación y piensan en radicalizar el movimiento si es necesario. Bueno, se viene la Navidad y la tentación de comprar más barato es grande. Y a veces comprar más barato significa comprar cosas robadas. Es por eso que la PDI ha lanzado una campaña para informarle a usted cuáles son los riesgos de caer en este delito. Un llamado a no comprar productos robados. Un mensaje claro y contundente que este jueves fue emitido por la PDI y el Ministerio del Interior, quienes conjuntamente hicieron un llamado a no adquirir este tipo de especies. Para impulsar tal medida, ambas instituciones lanzaron una campaña denominada como no compres robado, costumbre que se acrecienta en estos tiempos en donde el mercado se mueve intensamente. La idea no es simplemente que las personas dejen de consumir este tipo de productos, sino que abolir por completo un mercado que sobrevive prácticamente en los suburbios. Un movimiento delictual cíclico que se mantiene gracias a la compra y venta de objetos que han sido robados. Una costumbre que las autoridades y la policía se encuentran disponibles a combatir para así terminar por completo con un negocio que rebrota en los tiempos donde hay más dinero y posibilidades de comprar objetos ilícitos. Tenemos que desbaratar los mercados de bienes robados con el fin de producirle daño a los delincuentes que no puedan vender los productos que se roban. ¿Qué es lo que tienen que fijarse? A lo menos sospechar, a lo menos sospechar que si esa especie, su valor comercial está muy por debajo del valor real. El valor que le están vendiendo, digamos, está muy por debajo. Luego, fijarse de que esa especie, de esa especie, si está nueva. Comprar un producto robado tiene sus riesgos. Los que lo hacen y son sorprendidos por la PDI arriesgan multas de 600 mil pesos, que sin duda logrará que en una próxima ocasión el comprador lo piense más de una vez. En la oportunidad, además sirvió para que se diera a conocer un operativo que realizó el Grupo Especial de Bienes Robados, quienes se lograron recuperar alrededor de 1.500 celulares. Bueno, acuérdese que un gran ejemplo para sus hijos es no endeudarse y otro gran ejemplo también es recuperar el sentido de la Navidad, ¿sí o no? Que no son los regalos, sino que es hacer una especie como introspección familiar, quererse mucho, compartir, ¿sí o no? Por cierto que sí. Bueno, nuevo escándalo sexual de la Iglesia Católica y abusos sexuales. ¿Se acuerda cuando acusaron al sacerdote, al señor Cristian Precht? Bueno, el Vaticano confirmó la figura de conductas abusivas a menores y a mayores de edad. El Vaticano también habla de comprobación de los hechos. El Vaticano confirmó que el sacerdote Cristian Precht Bañados cometió conductas abusivas contra mayores y menores de edad tras el proceso canónico penal contra el presbítero. La Congregación para la Doctrina de la Fe estableció la comprobación de las mencionadas conductas abusivas y la conformidad con la petición que deroga la prescripción en atención a la gravedad de los hechos enunciados. El arzobispo de Santiago Ricardo Esati emanó un decreto que prohíbe al religioso el ejercicio público del ministerio sacerdotal por un periodo de cinco años y que dándole obispo la facultad de ampliar el plazo indicado por el tiempo que estime conveniente. A su vez, el sacerdote Cristian Precht deberá fijar una residencia de común acuerdo con la autoridad eclesiástica. También tiene que pedir autorización para ausentarse del país y llevar una vida a adoración y penitencia. Así lo informó el arzobispo de Santiago en un comunicado. Gracias, adiós. Es viernes y además es viernes 7 de diciembre comenzamos leyendo los titulares de la prensa. Chile probó en La Haya los tratados que Perú desconoce. Líder del equipo jurídico James Crawford cerró su brillante legato con la alocución Put Herat Demostradum. Queda entonces demostrado, la historia es como la vida, una cosa tras otra. La vida de este límite ha sido una de acuerdos. Empezando con los acuerdos de 1952, Toa asume alcaldía y congela los nuevos permisos para construir en el barrio Mata Oriente. Quiere otro plan regulador. Y Vaticano sanciona al sacerdote diocesano Cristian Precht por conductas abusivas con mayores y menores. Se le prohibió ejercer en público el ministerio por cinco años titulares de El Mercurio del día de hoy, viernes. Aquí está la portada de la tercera para hoy. Chile acusa contradicciones y omisiones de tesis peruana. Alberto Fanclaveren, Chile ha presentado abundante evidencia y Perú ha sido menos transparente. Dijo el agente chileno. Y está la noticia que comentaba José Miguel recién. La iglesia condena a Precht y sacerdote apelará. El Vaticano confirmó abusos en este caso. No podrá ejercer públicamente su ministerio en los próximos cinco años. Y la NFP vende derechos de eliminatorias 2018 a mega, lo que es desarrollado en el interior de la portada de la tercera de hoy. Sin una licitación de por medio. Se le entregan estos derechos en una cifra millonaria a mega. Es una cifra equivalente a 106 millones de dólares. Y vuelve a la época de Reinaldo Sánchez en el sentido de que va a entregarle todos los derechos comerciales, de imagen, en fin, no como en otra época la dejaron My Nichols, donde los derechos se separaron y se suponía que eso le reportaba al fútbol chileno mayores ingresos. Sin embargo, este contrato parece ser lo suficientemente millonario para que ni siquiera haya habido una licitación. A mí me parece que estos negocios se hacen con licitación, porque es la vía más transparente de hacer. Mala NFP, entonces. Mala NFP. Bueno, vamos a saludar a Atacama. Vamos a leer los titulares de El Diario de Atacama. Incidentes. Dejan dos heridos y ocho detenidos en Freirina. Uno de los lesionados es el vocero del movimiento social, Yajir Rojas, quien quedó grave. Agro Super denunció destrozos y quemas en la planta y el intendente Provence lamentó los hechos. Los atletos formalizan a dos carabineros por robo con intimidación. Titulares de El Diario de Atacama de este día, viernes 7. Y los atletas de la risa se presentan hoy en Kamikaze, que es por manera de terminar la semana laboral. Echando la talla. Ahí está la portada del líder de San Antonio. Incertidumbre por predicciones de a cabo de mundo. Se acerca el 21. San Antonio nos dan su visión de la apocalíptica fecha. Algunos están aterrados, dice. Otros creen que todo seguirá igual. Deportista falleció en choque frontal de automóvil con bus. Y si STI batió el récord de movilizaciones de contenedores, los trabajadores celebraron el logro de la portuaria San Antonio. Vamos ahora con la portada de El Publimetro. Juicio en La Haya. Chile acusa a Perú de alterar documentos en su primer día de argumentación. Ahí estamos viendo una fotografía de lo que sucede en La Haya. Ganó la lotería y no la cobró. Boleto ganó 50 mil millones de pesos en Inglaterra, pero se venció el plazo para cobrarlos. Ah, ¿cómo estará ese tipo? 50 mil millones de pesos. Y nos vamos para arriba de la noticia que aparece en todos los titulares. Vaticano culpa Precht. Fue suspendido por sus funciones por estas acusaciones de abusos a mayores y a menores. Portada de las últimas noticias para revisar. Mire, puro bikini en la portada de las últimas noticias. Bikinazo es el título. Elija Marcela Bacareza a la izquierda, está Macarena Sánchez, Laura Prieto, entre otras. ¿Usted a cuál elige? No sé, está difícil. Macarena Sánchez. Parece que Macarena Sánchez. Parece. Doc Cordero dice, deja Calleu que a Monse Álvarez, el tatuaje kilométrico de Edu, duro dictamen del Vaticano contra Cristian Precht y Chile. Dios, ¿dónde duele? En la haya. Bueno, si usted votó en las municipales, probablemente usted eligió a los alcaldes que fueron presentados el día de ayer. Los casos más emblemáticos son los de Josefa Errazuriz, Carolina Toá y el señor Zabat. Vea la siguiente nota. Y llegó el día. Este 6 de diciembre fueron presentados oficialmente los alcaldes electos y su cuerpo de concejales en todo el país. Entre ellos, los más emblemáticos. Los trapazos oficiales de mando de las 346 comunas de Chile se llevaron a cabo luego que en las pasadas elecciones municipales fueran varios los ediles que tras creer asegurados supuestos debieron resignarse después de años a la derrota. Uno de los triunfos más emblemáticos fue el de Josefa Errazuriz sobre Cristian Lavey, que luego de una campaña de denostación hacia su contrincante y soberbia, hoy no se presentó a entregar el cargo a Josefa en su reemplazo, lo hizo la secretaria municipal. Es un tema de él. Yo no quiero referirme al alcalde de Lavey, son sus propias decisiones y solo saquen las conclusiones. Por eso soy la alcaldesa de Providencia. Otra de las que asumió su nuevo cargo fue la exdiputada e intendente metropolitana Carolina Toá, que venció por el sillón a otro que confiaba en su victoria, Pablo Salaquet. Toá aseguró que trae una nueva forma de hacer política a la comuna capital del país. La Corporación de Desarrollo de Santiago la pongamos en forma para que pueda cumplir su tarea. Es una herramienta muy potente para el municipio de Santiago que le permite hacer cosas que no podríamos hacer si no tuviéramos esa corporación. Por otro lado, otra de las alcaldías emblemáticas o más bien polémicas fue la de Ñuñoa, que luego de varios recuentos de votos en el marco de actas adulteradas y mesas no contadas, proclamó por un periodo más como alcalde a Pedro Zabat, quien en algún minuto había reconocido con tranquilidad la eventual derrota, dio vuelta el resultado en el tricel y se asegura cuatro años más en el sillón edilicio. Lo hago con profunda alegría, pero al mismo tiempo con la humildad que entrega la madurez y la experiencia a un servidor público que ha dedicado gran parte de su vida al conocimiento y a la solución de los problemas de la gente. Por su parte, Daniel Jado, instalado alcalde de Recoleta, anunció que ordenará la casa y adelantó la realización de una auditoría por presuntos problemas económicos en los que la municipalidad estaría envuelta. Todos, pasos y proyectos que ya podrán desarrollar los nuevos líderes comunales del país. Bueno, como podemos ver, asumieron los electos alcaldes en algunos casos en ceremonias bastante tranquilas, en otras un poquito más traumáticas. Es así porque cada comuna fue una realidad distinta. Para hablar de eso, estamos con el exalcalde, ya lo puedo decir así, Manuel José dos Andón de Puente Alto. Manuel José, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días. En primer lugar, ¿qué te pareció la asunción de los distintos alcaldes con sus distintas realidades? Algunos que no asistieron, con excusas para algunos muy válidas, con otros derechamente por pica. ¿Te pareció un ejercicio democrático válido, ejemplar? Una opinión muy personal. Uno tiene que morir con la bandera al tope. Me parece una pésima señal no haber ido. Yo ayer, a pesar de que... Estamos hablando, disculpe, del alcalde de la B, ¿no? Del que sea. De la B, de Salacate, del que sea. Yo creo que varios alcaldes supe que después de las elecciones dejaron de ir. Pidieron vacaciones, administrativos, cualquier excusa para no ir. Yo creo que eso es un acto malo, no corresponde, es antidemocrático. Yo tuve que renunciar el día 15 de noviembre y ayer estuve en primera fila en un acto maravilloso en Puente Alto que había entre mí tantas personas. Como también fui en la mañana a la floría que se retiraron todos los concejales de la concertación y no votaron porque no los dejaron entrar con unas banderas puras tonteras. La gente quiere otra cosa pero en la pregunta a usted uno debe morir con las votas puestas y si uno perdió tiene que estar ahí y ponerle la cara. Eso te iba a preguntar, si hubiera ganado el opositor ibas igual, ¿no? Pero por supuesto, ¿cómo se te ocurre? Yo creo que esas son las cosas que afectan la democracia. Siempre hay una chilla que me fui y dije... No, si uno, no es cierto, es alcalde, electo por cuatro años tiene que hasta el último día entregar como caballero o como señora... No, no comparto. Aunque haya renunciado antes porque resulta que los que tuvimos que renunciar antes por ir a un cargo parlamentario como en el caso mío y yo soy candidato al presidente de Oriente, ¿no es cierto? Y en el mismo caso Pablo Azalá que tienen estado en primera fila. Eso... Ahora, una de las noticias que sucedió después de las elecciones municipales básicamente fueron las irregularidades de esta pelea de votos de quién salía alcalde y quién no salía alcalde, votos que aparecían en la basura. ¿Por qué cree que pasa eso? ¿Pasa porque somos chilenos? ¿Pasa porque a lo mejor ya están comenzando a aparecer las manos negras detrás de las elecciones? No. Yo creo... Mira, yo creo que en el mundo nosotros tenemos elecciones súper limpias. Yo creo que este nuevo sistema hizo que muchos vocales eran muy mal preparados y en el universo fueron muy pocas. Y se dio la lógica y se dio una cosa que es re importante en el caso de Ñuñoa, Ponte Tú, lo que yo critico son algunas reacciones o sobresreacciones de las personas que son humanas, pero que se contaron los votos, que hubo revisión pública y si uno gana por un voto el otro tiene que asumir. No más. O sea, los procesos en Chile todavía son súper transparentes. Manuel José, una de las pocas cosas que en el último tiempo ha unido a los políticos y es bien transversal en la postura chilena frente a la Haya. Entonces quería preguntarte cómo ha seguido el tema de los alegatos y qué te parece la manera en que Chile ha encarado esta situación. Mira, tú sabes que este es un tema súper complicado. Yo he tratado de conversar con gente que dice que sabe y no hay que ser generante de la guerra, pero he escuchado a varias personas que me han dicho por qué fuimos a la Haya. Cuando hay un régimen de excepción, cuando tú sabes que tus tratados son indiscutibles, tú dices son, no tengo nada que discutirlo. Pero ya que estamos ahí, tenemos que jugar. Y yo creo que hay argumentos súper potentes de Chile. O sea, el hecho de que Perú haya respetado por 50 años los tratados y los límites y ahora los desconozca. Hay contradicciones de algunos abogados entre lo que dicen en la corte y lo que escribieron en un libro. Yo creo que nosotros vamos a ganar, a pesar de que en la previa nos manejamos mal porque hubo una sobre reacción con lo que pasó con Nicaragua y Colombia en el cual se invitan a los presidentes y se da una pésima señal diciendo que espero que actúen bien. O sea, como casi un llamado a atención, una advertencia a los jueces, eso es feo. Y por otro lado, hay que preparar igual psicológicamente a la gente porque esto nos va a dar un paso a que yo creo que la Cancillería tenga un equipo muchísimo más reforzado para estas cosas en el futuro porque acuérdense que ya perdimos un pedazo con Argentina y muchos de los expertos que yo conversé decían que nosotros no nos preparamos y que no teníamos en ese tiempo un equipo tan potente como el que tenía Argentina. Entonces, no podemos seguir perdiendo terreno ni mal. Pero yo estoy súper tranquilo porque lo que he escuchado y lo que he visto es que aquí hay cosas obvias, están los peruanos tratando de desconocer cosas que han mantenido activa durante 60 años. Para seguir la conversación, para profundizar este tema y tocar otros más, te quiero invitar a ver y a toda la gente la nota respecto de lo que sucedió ayer con los elegatos y el turno chileno de hacer su defensa en la Haya. Luego de dos jornadas en las que Perú expuso sus argumentos ante el Tribunal de la Haya por la demanda marítima que lleva contra Chile, este jueves fue el turno del equipo jurídico nacional para iniciar su ronda de alegatos y exponer sus contraargumentos. El encargado de abrir las presentaciones fue el agente Alberto Van Claveren quien insistió en ratificar la validez de los tratados de 1952 y 1954 como acuerdos limítrofes y destacó la falta de coherencia de los argumentos peruanos. Además, indicó que no quedan áreas por delimitar ni reclamos por resolver ya que en la llamada declaración de Santiago las partes señalaron que Chile no podía extender su jurisdicción al norte del paralelo fronterizo y que a su vez Perú no podía hacerlo al sur del mismo. Tras la presentación del caso realizada por Van Claveren fue el turno del abogado francés Pierre-Marie Dupuy a quien siguió el estadounidense David Colson y el australiano James Crawford. La tarea que tiene entonces esta corte es interpretar el acuerdo entre las partes Perú subraya sobre todo la importancia de la carga de la prueba pero es equivocado está claro que está en la defensiva señor presidente señores miembros de la corte este lunes pasado Perú reconoció tal y como le obligan a hacerlo las normas fundamentales del derecho internacional que el medio primario para delimitar una frontera marítima es a través de un acuerdo entienden ambas partes que si estas han acordado una frontera por acuerdo en 1952 o 1954 entonces ya no tiene efecto no hay razón para presentar esta casa he demostrado que había un acuerdo en 1952 confirmado en 1954 El presidente de la república Sebastián Piñera se refirió a esta primera jornada de alegatos nacional La posición chilena respecto de los límites marítimos con Perú es sólida y contundente así ha quedado demostrada y ratificada por los firmes y claros alegatos y presentaciones hechas hoy día por nuestro agente y por nuestros abogados ante la corte internacional de justicia de la Haya Este viernes corresponde que se desarrolle la segunda jornada de alegatos de Chile y la cita se retomará el próximo 11 de diciembre con la segunda ronda de intervenciones que se iniciará con Perú mientras que nuestro país retomará la palabra el 14 de diciembre la resolución del juicio debería darse a conocer a mediados de 2013 Bueno seguimos en esta conversación con Manuel José Sandoni a propósito del tema que veíamos de la Haya se dice que Bolivia tiene una demanda que está virtualmente lista que la va a presentar y que posiblemente nos va a abrir porque nos guste o no los países tienen el derecho de recurrir a este tipo de instancias un nuevo flanco ¿qué te parece que Bolivia también nos lleve a la Haya y se abra un flanco más? Bueno, según los expertos que yo he hablado dicen que existe un riesgo de excepción y cuando hay cosas que son indiscutibles no se discuten pero aquí yo creo que hay que resolver de una vez por todo este tema con Bolivia y yo creo que esto se resuelve con Perú porque esto viene de una guerra en que estuvieron los tres que no fue precisamente Chile quien lo atacó y a lo mejor nos ayudaría a solucionar de una vez por todo el problema con Perú porque si existiera una franja una franja que llegaba al mar de Bolivia en el límite con Perú sacaba el problema con Perú por lo tanto esta es una discusión entre los tres países no se puede tomar entre los solos si existe el régimen de excepción y Perú no quiere entrar yo lo tomaría por supuesto porque yo creo que la cuestión con Bolivia está clarísima pero hay que tratar de mejorar la relación en el futuro usted como alcalde básicamente participó en la educación municipal de su comuna que le parecen las noticias que tienen que ver con la educación de la Universidad del Mar del cierre el tráfico de títulos mira Keito esto es súper interesante primero esto demuestra que la esencia de las protestas que tuvieron los estudiantes eran ciertas porque aquí hay un problema de calidad entonces esto de echarle como dicen a la cundidora que haga universidades con estas figuras de acreditación demuestra y pueden haber muchas universidades como dicen los lolos chantas pero yo quiero hacer una reflexión que es re importante y porque además lo he vivido en carne propia yo me he estado metiendo y por experiencia por 20 años de alcalde para entrar hoy día a trabajar a un gobierno a un gobierno indistintamente el color político que sea está todo todo enfocado por un sistema que se llama alta dirección pública solo para los universitarios los técnicos y yo soy un técnico los técnicos de alto nivel que pueden ser de Inacap del Duoco de cualquiera no tienen ninguna posibilidad de entrar al gobierno de Chile porque está solo direccionado a carreras universitarias chantas o no chantas yo te voy a dar un ejemplo si en el fondo un técnico del Duoco de alto nivel con 15 años de experiencia en contabilidad que sabe además que cualquier contador o auditor no tiene ninguna posibilidad de entrar a un puesto de cualquier departamento no es cierto ni de municipio ni del gobierno con respecto a un contador o auditor de una universidad que a lo mejor tiene una dudosa acreditación y que además está muy mal preparado o sea cuando los cabros decían los recursos tan mal puestos tenían todas las razones pero claramente primero hay que potenciar a los técnicos los países desarrollados tienen dos técnicos por un universitario aquí está todo enfocado en que si tú no eres universitario no tenés ninguna posibilidad de participar en tu estado en el gobierno de Chile da lo mismo el color y segundo de que esto de echarle a la cundidora y que el mercado también se cae porque aquí hay todo un tema de lucro de que mucha gente hizo esto por negocio más que por educación si ganar plata está bien pero el resultado y la calidad es muy importante entonces esto nos hace reflexionar una cosa que no solo la educación chilena se va a arreglar por leyes o por estas organizaciones sino porque tenemos que hacer un cambio cultural y no solo cambiar cosas de educación o sea vamos a ser capaces que la alta edición pública le dé un espacio a los técnicos de alto nivel a participar en la administración de su propio país señor Osandón le tengo que hacer la siguiente pregunta el diario de clínica hace poco publicó una investigación que dice que el servicio de impuestos internos le ordenó al clan Osandón pagar 220 millones de dólares por evadir impuestos se habla de apropiación indebida de delitos de estafa de prevaricación de abogados son cargos bastante graves se habla del clan Osandón usted pertenece a ese clan y cuál es el comentario que podría tener al respecto mira lo primero que yo quiero decir es que todas las personas en Chile tienen que pagar su impuesto y que no tienen que responder y yo creo que en ese caso que lo conocí por la prensa habrá un juicio y tendrán posibilidades de atacar y de defenderse ese es un problema familiar de primos por eso que a mí me estalla mucho que los medios de convención hablen del clan Osandón es una familia son primos yo no tenía ni idea sabía que habían dos hermanos peleados no tiene ni familia los Osandón y la raza no tenemos nada que ver con eso no tenemos ni un problema con impuestos internos y creo que ellos tienen derecho a defenderse pero aquí claramente cuando tú ves en las noticias algo que yo no sabía que un hermano demanda a otro un hermano demanda a su mamá un hermano trata de declarar interdicta a su propia hermana ahí hay un forro familiar digamos de primos que son menores que son mis primos y el que está demandando yo no lo conozco al mayor lo conozco disculpe tengo que hacer la siguiente pregunta ¿usted no conoce a su primo? no, no lo conozco perfecto y usted se enteró de esta noticia disculpa usted se enteró de esta noticia familiar a través de la prensa sí claro y es familia directa sí pero hay familia directa es otra familia yo mi familia yo tengo 6 hermanos tengo 50 años tengo 8 niños vivo en Pirke o sea hay de esas familias de esas familias yo conozco a los padres al menor que el que está demandando de un primo mucho menor yo no lo conozco y eso que se llama igual que yo a Bernardo si lo conozco es mi primo pero no tenía idea que estaba en un forro como este familiar Manuel José pero yo el tema lo suelo con la prensa y no es mi familia son primos míos cada uno responsable de sus actos por cierto o sea mi padre mi madre mi hermano no tienen ni un problema con impuestos ni yo tampoco me queda absolutamente claro lo que sí parece para una persona que mira desde fuera la política es que tú te has caracterizado por ser una persona que milita en renovación nacional que de alguna manera se supone que participas de este gobierno pero has tenido una visión crítica de este gobierno algo que para muchos es muy plausible en algunas cosas sí entonces yo creo que hay mucha gente preguntándose si no se lee aquí una intención política si esto de hablar del clano Sandón no es para dañarte o sea absolutamente absolutamente cuando se habla del clano Sandón es para tratar de ensuciar mi nombre y que te quiere dañar crees tú la izquierda o la misma derecha de todo hay de todo pero no importa mira yo creo que cuando uno está con transparencia cuando está limpio pueden revisar mis papeles he pagado siempre todos mis impuestos en mi familia también y creo que esas personas que son mis primos tienen derecho a defenderse o sea yo puedo caer un juicio lo que sí tengo claro es que en este país todo el mundo tiene que pagar impuestos y si ellos tienen que pagar impuestos lo van a tener que pagar además está claro porque impuestos internos ya les puso un voucher ustedes tienen que pagar esto y creo que hay un mecanismo de defensa pero claramente cuando mira yo veo la noticia en el de clinic y siempre apunta que llega a mí y yo no tengo nada que ver yo me parece bastante injusto pero yo quiero aprovechar estas cámaras para explicarle a la gente digamos que yo no desconozco hay primos ahí que les tengo mucho cariño los mayores que son los que conozco pero las peleas familiares son de cada familia perfecto muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por responder todas las preguntas como siempre lo valoramos demasiado aquí en hora 7 muchas gracias bueno si usted se viene recién despertando lo invitamos a que se informe con la siguiente síntesis de noticias una mujer de 42 años fue detenida por la PDI luego que fuera acusada por su patrona de sucesivos robos en su domicilio la asesora del hogar habría robado alrededor de 110 millones de pesos en joyas y relojes por lo que fue formalizada este jueves quedando solamente con arresto domiciliario un joven de 20 años murió aliado en la comuna de Conchalí mientras circulaba en su motocicleta por la calle Pedro Fontoba el hombre fue atacado por un grupo de desconocidos que se movilizaban en un automóvil quienes aún no han sido detenidos por la policía luego que el ministro de educación Harald Bayer solicitara al consejo nacional de educación el cierre de la universidad del mar miles de alumnos quedaron totalmente a la deriva viviendo literalmente una película de terror de la cual no se pueden escapar durante la madrugada del jueves vecinos de la freirina se tomaron la ruta C-45 que une Vallenar y El Huasco según versiones tanto por parte de los vecinos como del representante de Agro Super concuerdan que el grado de violencia sobrepasó los límites de desencuentros anteriores se trató de un crimen que impactó un país entero la mañana del jueves se inició el juicio contra John Mankieffer autor del crimen contra su pareja embarazada a quien posteriormente enterró en un pozo se retomó la ronda de alegatos en el diferendo marítimo de Perú contra Chile ante el tribunal de La Haya este jueves comenzó el turno de nuestro país donde los argumentos se centraron en ratificar los tratados de 1952 y 1954 que Perú intenta invalidar el jueves fueron presentados en todo el país los nuevos alcaldes y alcaldesas tanto los recién electos como los que continúan gobernando en las municipalidades de Chile destacaron los más emblemáticos y polémicos como José Ferrazuriz Carolina Toa y Pedro Zabal estamos de vuelta en el hora 7 de este día viernes que no solo es viernes sino que es viernes 7 lo invitamos a revisar cómo va a estar el clima en nuestro precioso país como siempre comenzamos con el norte Arica nublado mínima 17 máxima 23 Iquique nublado mínima 17 máxima 22 Antofagasta nublado mínima 16 máxima 22 y La Serena despejado mínima 11 máxima 23 miremos la zona centro del país en Valparaíso estará despejado habrá 23 grados va a subir la temperatura en Santiago se esperan 29 y para mañana 32 para que se vea que se vaya preparando para una jornada de calor 27 en Rancagua la máxima Talca 25 la proyectada y en Concepción despejado mínima 9 máxima 21 Temuco nubosidad parcial mínima 9 máxima 18 Puerto Montt Chubasco mínima 9 máxima 15 Punta Arena Chubasco mínima 6 máxima 12 vamos a ver vamos a ver ahora los chistes a ver que pasa con el chiste de la tercera el humor de Gervi de cada día es un homenaje al fallecido arquitecto Oscar Niemeyer dice nuevas propuestas para el paseo Ulnes torres siamesas las de la izquierda torres triguizas torres quintiguizas tiene que ver imágenes de Brasilia va a entender el chiste vamos a ver ahora el chiste editorial del Mercurio Jimmy Scott sigue invicto porque el chiste está muy bueno se llama Nueva Licencia dice ¿cuál sería su actitud al encontrarse con una embarcación que se desplaza en sentido contrario a la velocidad de 60 nudos por hora? ¿ah? bueno y nosotros vamos a ir a las calles de Santiago el móvil de hora 7 con Simón Valenzuela ¿dónde está Simón? buen día muy buenos días Patricio nos encontramos en estos momentos al frente del Palacio de la Moneda ya que debido a este fin de semana se va a vivir un verdadero show para la gente le canta el mundo tuerca se va a vivir el motor show de Rally Móvil 2012 y para que nos cuente detalles nos encontramos con uno de los productores don Felipe Horta ¿cómo está? muy buenos días para que nos cuente detalles de qué se va a tratar todo este show que se va a vivir mañana sábado ¿cómo está Simón? muy buenos días José Miguel Patricio bueno muy contentos porque por segundo año consecutivo vamos a estar con la final del Rally Móvil frente al Palacio de la Moneda con un marco maravilloso que esperamos definitivamente democratizar socializar con el deporte el deporte motor que se ha hecho tan popular en nuestro país en estos últimos años el Rally Móvil tiene 13 años de historia un campeonato que se ha organizado de manera notable en toda nuestra nación y que tiene hoy por hoy ganado un espacio muy importante en la gente y el gobierno central la municipalidad de Santiago la intendencia metropolitana el Ministerio de Obras Públicas el Ministerio de Transporte la Ceremi de Salud y por supuesto Carabineros de Chile están todos en conjunto colaborando con nuestra producción para poner en escena un evento que tiene relevancia mundial que nos ha dado mucho prestigio en otros países del mundo con la venida de figuras internacionales y con el nivel de producción que hoy día tiene el campeonato Rally Móvil que lo ha transformado en un fenómeno nacional un evento que es país un evento que insisto está el concepto de generar el espacio urbano una cercanía a través del deporte y la gente lo recibe de manera muy favorable el año pasado tuvimos más de 60.000 personas y estamos optimistas para que este año nuevamente ojalá podamos sobrepasar esta cantidad de público y entregar un evento entretenido seguro dinámico que funciona mañana sábado entre las 8 y media de la mañana y las 23 horas un evento larguísimo que está programado con la venida de figuras mundiales viene Chevy Pons de España que hoy por hoy es una de las grandes figuras del automovilismo mundial él es campeón del mundo en el 2010 y hoy día está ubicado como campeón español está el campeón de Paraguay que fue cuatro veces campeón del mundo Gustavo Trelles también está Nicolás Fuch de Perú y por supuesto con todas nuestras figuras nacionales Jorge Martínez Ramón Ibarra Cristóbal Vidaurre grandes figuras del automovilismo nacional Felipe que en conjunto con una figura mundial en el motociclismo Javier Astroboy Villegas que va a hacer piruetas con su moto hoy por hoy Javier es el tercer exponente más importante en el planeta y lo vamos a tener saltando frente al Palacio de la Moneda con el majestuoso con nuestra majestuosa bandera nacional en un lugar emblemático que esperamos poder capturar muchas imágenes para todos los medios a nivel internacional Felipe buenos días quería preguntarte por el trazado que básicamente como es un espectáculo que recorre un tramo si nos pudieras contar donde la gente se puede poner para ver en su mayor esplendor el espectáculo de motos y de autos que va a haber allí bueno ahí hay graderías instaladas para más de 10.000 personas que se van a ir rotando en conjunto con la producción y carabineros de Chile el año pasado desde las 9 de la mañana estaban las graderías absolutamente llenas y lo que queremos en esta oportunidad nuevamente es ir rotando el público para que de esta manera podamos sumar muchísima gente el trazado está diseñado entre la calle Morandé y la calle Amunate y cruzando Teatinos por ambos lados de la Alameda con un circuito paralelo cuatro autos que se van alcanzando y que tienen un túnel y un puente para cambiar de pista esto lo hace dinámico y en definitiva fácil de entender para el público es una carrera contra el reloj de cuatro autos que se van alcanzando y siempre los puntos de meta son visibles hay televisión interactiva hay pantallas de LED que van a estar instaladas en distintos lugares para que de esta manera el público pueda presenciar el espectáculo completo en todo el recorrido perfecto Felipe Horta muchísimas gracias y también a Simón por habernos contado esta actividad que estén muy bien hasta luego buenos días bueno y esta es la canción que usted no ha parado de escuchar vamos a hablar de Gangnam Style debido a la alta popularidad internacional que alcanzó el kit Gangnam Style su intérprete más conocido como Sai se convirtió en millonario a solo 5 meses del debut de la canción la canción ha sido reproducida casi mil millones de veces solo en YouTube de los anuncios por YouTube y descargas por iTunes Sai y su equipo obtendrán al menos 7,9 millones de dólares este año según un análisis realizado por la agencia de noticias AP no obstante en Corea del Sur Mire obtendrá menos de 60 mil dólares por la venta en internet de su música es decir nadie es profeta de su tierra Patricio las cifras subrayan un cambio en la forma en la que ahora se hace dinero en la industria de la música y se espera una suma aún mayor que venga producto de los anuncios de televisión con su ritmo pegajoso y su paso del caballo el Gangnam Style es el video más visto en la historia de YouTube más de 880 millones de veces desde su lanzamiento en julio superando a el señor Justin Bieber y vamos a pasar de Sai a una chica que es nuestra vamos a pasar a Anita Tiyu que tiene nuevamente posibilidades de premios en la versión Anglo del Grammy el hermano mayor de este galardón en cuya versión latina también figuró hace poco como si esto fuera poco la rapera ratificó su brillante momento internacional con algo inédito figurar por segundo año en la lista de nominadas al gramófono principal Anita Tiyu fue nominada en la categoría mejor álbum latino de rock música urbana o alternativa por su disco La Bala del año pasado a este mismo apartado postuló en la edición de 2011 entonces por el disco 1977 que había sido grabado el año 2009 la ex maquiza competirá allí con los mexicanos Carla Morrison y Sistema Bomb además del uruguayo Juan Campo Bónico y el grupo estadounidense mexicano Quetzal la cantante celebró la noticia esta madrugada en su cuenta de Twitter o dijo nominada en los Grammy gringos en la categoría mejor disco latino urbano señaló desde Buenos Aires la ceremonia de entrega de los premios será el próximo 10 de febrero y la presencia de Anita Tiyu aún está por confirmarse a la ceremonia de los Grammy latinos llegó luciendo un avanzado andarazo bueno quien está embarazada también es Shakira y tenemos noticias de esta pareja de Shakira con Piqué la cantante y el futbolista iniciaron la mudanza un mes antes de la llegada de su guaguita ello para recibir a su primer retoño en la lujosa casa que compraron en Espolgués de Llobregat de esta forma Shakira y Piqué dejaron el departamento en el que vivían en Barcelona para instalarse con todo en su nuevo hogar mudanza que iniciaron este fin de semana y para la cual la pareja contrató los servicios de una empresa que se encargó de trasladar todos sus bienes te imaginas Shakira llamando a sus amigas me ayudas a cambiarme de casa por favor entre ellos varios juguetes musicales que la feliz pareja ha comprado para recibir su primer hijo estamos despidiendo el programa y la semana viernes 7 don Patricio si señor recordándole que habrá 29 grados hoy y que mañana se espera una jornada particularmente calurosa 32 los proyectados aquí en Santiago que tengan muy buen fin de semana se quedan con las preciosas chicas de mujeres primero y que la fuerza nos acompañe chao chao